¿Dónde están los chocolates? ¡No! ¿Te das? ¡Cómprame un chocolate! Hola, hola, hoy estamos otra vez aquí con ustedes y hoy les tenemos el Whisper Challenge o el reto del susurro Susurro Soy yo, cabezo Y estamos grabando nuestro segundo video del día de hoy porque aprovechando que la niña está dormida vamos a ver a ver qué tal nos sale este reto el chiste es de que él va a ponerse los audífonos y yo le voy a poner música alta para que él no pueda escucharme y yo te voy a decir como algo con mis labios si tienes que leérmelo para las que no nos conocen mi nombre es Lupita y su nombre es Daniel y él es mi esposo ¡Hola! y él va a comenzar a ver, ¿sí me puedes oír? ¡No le bajes! ¡Súbele! ¡Está subido! ¡Várate! Ok, ya está escuchando música y ahora le voy a decir ¿en inglés? ¡En español! ¿Que si me gustan los chocolates? ¡Algo de chocolate! ¿Dónde están los chocolates? ¿Ya cambiaste? ¡No! ¡Es lo mismo! ¿Que eres un chocolate? ¿Que soy chocolate? ¡No! ¡No! ¿Dónde están los chocolates? ¡No! ¿Te das? ¡Cómprame un chocolate! ¡Ay no! Soy adicta al chocolate ¿No? Soy adicta al chocolate ¡Nec! Ponme una canción a la que tú quieras ¿Está chida esa? ¡Sí! No te quiero oír ¿Qué? 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 ¡Ay no puedo concentrarme! Quiero cantar la canción ¿Dónde está el comas? ¿No? ¿Dónde? No lo entiendo nada Ya se acabó la canción No, ya Otra vez ¿Dónde? ¿Quieres? Ir A A comer ¿Sí? ¿Dónde quieres ir a comer? A los chingos ¿Sí era eso? No te podía entender nada ¿Estaba gritando risa? ¿Ya? ¿Te gusta mucho? ¿Te gusta mucho? Mi barba ¿Vas a morirme vacas? El charolais mexicano ¡Fácil! ¿Cuándo vamos a ir a la Walmart? ¿Por qué? Adivínate Porque Quiero ir Sí Fácil La mona chiquita Está Viendo la tele Dormida en la cama No No Está chingando tetita ¿Le gustan sus tenis? No La mona chiquita ¿Le gustan sus tenis? No 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 ¿Greñuda? ¿Greñuda y? No ¿Greñuda no? No No La mona chiquita Está Melona Melona ¿Mantada? ¿Dormida? Pelona 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 ¿Eh? ¿Penona? La mona chiquita La mona chiquita Está Pelona Pelona ¿Está qué? Pelona ¿Greñuda? Pelona Dormida Peluda Peluda De sus brazitos De sus brazitos ¿De dónde? Bien dice en el sordo No oye pero Bien que como La mona chiquita Está peluda Gracias a ti ¿Eh? Gracias a ti ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Voy a llorar Gracias a ti ¿Qué se siente? No Ya La mona chiquita Está peluda Gracias a ti Que de sus nalguitas No Es que eso Está bien difícil De sus brazitos ¿Eh? ¿Quieres comprar una camioneta? ¿Qué vas a hacer de comer mañana? Es que yo si te las digo bien No Sí Como te digo bien clarito ¿Qué vas a hacer de comer mañana? El único que piensas tú en comida Y en llevarme a la tienda a comprar mandado ¿Ya? ¿Eh? Quiero un comedor nuevo para cocina Para mi cocina ¿Sí? ¿Sí te lo dije bien ahora sí? Ajá ¿Eh? ¿Cuándo lo vas a comprar? ¿El refrigerador? Yo también ¿Cuándo? A ver Lento ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vas a comprar? ¿Cuándo lo vas a comprar? ¿Cuándo nos vas a comprar? ¿Qué? ¿Yo también? ¿Yo también cuándo nos vas a comprar? ¿Eso no es? ¿Qué? ¿Yo también? ¿Cuándo? ¿Yo también cuándo? ¿Dónde lo vas a comprar? ¿Ya nos estamos hablando de mi comedor? Sí ¿A dónde nos vas a pasear? No, ya ¿Qué? Pues yo también ¿Cuándo lo vas a comprar? ¡El comedor! ¿No puedo escuchar la música? No ¿Tú tampoco? ¿No? ¿Puedo? ¿Compruedo? ¿Puedo también? ¿No puedo? No No me puedo Concentrar con la música Última ¿De qué color? ¿Sí? ¿De qué color vamos a pintar la casa? ¿Sí? Ay, mis orejas Ahora sí llegamos al final muchachos Estuvo bien divertido este reto No pensé que nos fuéramos a divertir tanto ¿Verdad? No se entiende nada Pero yo no me podía concentrar con las canciones Como estaba escuchándolas y quería cantarlas Bueno muchachos, muchas gracias por acompañarnos Y gracias a Daniel por estar aquí conmigo Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Bye!